¿Cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por conectarse a este miércoles de encuentros de gestión. Para quien recién se conecta o se engancha con estos encuentros de gestión, estos encuentros nos organiza Gestión Deportiva PUC, que es un grupo de trabajo de la Facultad de Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que tenemos como objetivo, somos una comunidad de profesores, alumnos y personal administrativo de la universidad que tiene como objetivo el desarrollo del deporte en el país, pero a través de la gestión. Y les cuento cómo surgió la idea de estos encuentros. En diciembre de este año, una de nuestras funciones también es la investigación y realizar reportes y tratar de dar más alcance sobre la propia industria o sobre el sector, ya que el sector deportivo es uno que cuenta con escasa información. En diciembre hicimos un reporte en el cual entrevistamos a líderes de diferentes entidades deportivas y se identificó que hay una característica que es que el sector deportivo, uno que hay muchas cosas por deslumbrar en el sentido de desplicar, de organizar, y otra es que hay muchas organizaciones con ánimo de colaborar, de conocerse, y no habían los espacios. No habían los espacios de colaboración y demostrar algunas organizaciones o iniciativas. A raíz de eso, y siendo el rol de la universidad este articulador, generador de espacios, es que creamos los miércoles de gestión deportiva. Entonces en estos encuentros, todos los miércoles, así que agéndenlo en su calendario, separen ese día en la noche. Vamos a realizar diferentes encuentros en los cuales vamos a tocar diferentes temas relacionados al deporte y que muchas veces han pasado invisibles. Hemos tocado la actividad física en Perú, y vino Giovanni y nos dio cifras que muy pocas o se manejaba, se manejaban por muy pocas personas, cifras muy relevantes. También hablamos de la gestión deportiva en espacios públicos, que dos gerentes de deportes de la municipalidad nos contaron qué estaban haciendo y a veces tampoco conocíamos. Entonces, estos espacios tienen como objetivo que sean un encuentro, primero para comunicar, para poder conocer cosas específicas del deporte que no tenemos acceso, y también en medida para comentar, para conocernos, para dar nuestro punto de opinión, y para que este sea un espacio que sea útil en cuanto a colaboración y que ustedes se lleven algo valioso, no solo conocimiento, sino identificar personas o problemáticas que después les pueden servir para sus labores, objetivos, proyectos o carreras profesionales. Entonces, siendo así, el día de hoy vamos a tratar sobre el reto de la actividad, o el reto que supone la generación de actividad física de niños y jóvenes con discapacidad. Antes de eso, bueno, dar la bienvenida a los que se están conectando. Vamos a dar unos segundos, un par de minutitos antes que terminen de ingresar todos. Y para ustedes, que ya también son algunos recurrentes, les comento que el 27 de abril tenemos la nueva edición de la diplomatura en gestión deportiva, es la quinta edición, es el quinto año en que editamos la diplomatura, comienza el 27 de abril, dura todo el año, de hecho los profesores para, de repente algunos conocidos de ustedes, tenemos una plana de docentes, vamos a decirlo, espectacular, cada vez mejor, de diferentes deportes, de diferentes especialidades, con gran presencia femenina, que es bastante bueno, y tenemos una de las particularidades, es que la diplomatura busca que se desarrolle un proyecto deportivo durante todo este periodo. Tú ingresas, buscamos que en los primeros meses identifiques una necesidad en el mercado basada en tus intereses y tu pasión para que puedas desarrollar un proyecto que solucione esta problemática y la desarrollas durante toda la diplomatura, sirviéndote de los cursos, del soporte de los profesores, tienes un asesor y la presentas al final de la diplomatura, y el objetivo es que en la manera posible lo puedas hacer realidad. Y es así que en este caso, y justamente uno de los proyectos era inclusión, que buscaba la promoción de la actividad física en personas con discapacidad. El proyecto salió también, la información o la investigación que han realizado, las pruebas, todo el proceso salió también que yo me veía en la necesidad y hasta diría obligación de compartirlo con todos ustedes. Entonces, primero atentos que el 27, los que estén interesados en el sector deportivo, si es que ya no están y quieren desarrollar, si están en el sector deportivo y quieren desarrollar las herramientas de gestión que les permitan llevar a sus proyectos o organizaciones a otro nivel, o los que tienen en repente a su formación y quieren ingresar a la industria deportiva, bienvenido. El deporte creo que necesita, está en relevancia ahora y necesita mucho de profesionales que podamos darle un salto de calidad. La sociedad creo que ahora necesita de los gestores deportivos para los retos que se vienen 2021-2022. Entonces, bienvenidos todos. Bueno, para los que se conectan, buenas noches. Iniciamos ya la sesión del miércoles de gestión, en este caso, los retos de la gestión en cuanto a promoción de la actividad física en niños y jóvenes con discapacidad. Agradecer a MAPI, a ID y a Renzo. Ellos crearon el proyecto de inclusión en la diplomatura tras un largo proceso de investigación y desarrollo y formulación del proyecto. Y ahora agradezco a todos ustedes si nos van a comentar sobre esta problemática y sobre su proyecto en particular. Creo que ustedes van a presentar al equipo en total, entonces ya a lo mejor también van a hablar de sus perfiles que son súper interesantes. Así que, en principio, agradecerles MAPI, a ID y a Renzo por dedicarnos estos momentos a compartir con nosotros un tema muy relevante. Y nada, muchas gracias y los dejo con todos nosotros, por decirlo. Hola, buenas noches. Yo voy a pasar a iniciar la presentación. En primer lugar, agradecer la participación de todas las personas que nos están acompañando. Bueno, les cuento quiénes somos. Nosotros somos el equipo de inclusión. Lo que nos hemos propuesto es desarrollar programas de actividad física para niños con discapacidad. Y esta noche, justamente en el contexto de todo lo que hemos vivido en el último año, a raíz del proyecto que les cuenta Jesús que hemos tenido que desarrollar, queremos narrarles cuáles son los retos en la actividad física para niños y jóvenes con discapacidad desde esta experiencia vivida. Queremos contarles quiénes somos nosotros como equipo. Si bien hoy día nos van a ver a tres de nosotros presentes y exponiendo, contándoles cuál ha sido esta experiencia, nosotros somos un equipo de cinco personas. Cinco profesionales con carreras distintas, pero a la vez complementarias. En mi caso, yo soy Mappy González. Yo soy psicóloga clínica, especialista en desarrollo infantil, en inclusión. Vengo de la gestión deportiva, como jefe de deportes. He trabajado en escuelas, equipos deportivos, y también en el desarrollo de alianzas estratégicas. Esta noche también nos acompaña Ida Mendoza, Ida es economista, especializada en control y seguimiento presupuestal y de productos. Ella tiene experiencia en todo lo que es la parte competitiva en el ámbito interescolar, interuniversitario, interbancario e interclubes. Tenemos también en el equipo, y hoy día desde la tribuna, María Fécerra. Ella es periodista y fotógrafa deportiva, varios la deben haber visto en los medios. Ella tiene un interés particular en la capacidad de cambio social y empoderamiento que ofrece el deporte. Tenemos en nuestra parte técnica a Renzo Parejas. Renzo es docente de educación física, especialista en deporte para la discapacidad y gestión del deporte. Es fundador de la Asociación Perulímpicos, y él fue el oficial de la Delegación Peruana de los Juegos para Panamericanos Lima 2019. Tenemos también a Raúl, que hoy día también nos acompaña desde la tribuna. Él es periodista deportivo, con mucha experiencia en la parte de cobertura y desarrollo de eventos, apasionado por el impacto del deporte. Estos son nuestros perfiles profesionales, y cómo así nos juntamos. Parte de este proceso tiene que ver... La malla curricular nos permitió conocernos al inicio, ¿no? Conocernos con nuestros perfiles, nuestros gustos, nuestras pasiones, y casi fue un proceso literal de equipo, de scouting, ¿no? El que cumplió esa función fue Renzo, que vio algo en todos nosotros, que es parte de lo que les venimos a narrar. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestro por qué? ¿Qué es lo que nos moviliza? No se los voy a pasar a leer, pero me encantaría que se tomen un momento para revisar cada uno de estos comentarios. Estos comentarios están relacionados a vivencias que hemos tenido desde la parte laboral, desde la parte familiar, desde la parte deportiva, desde aquellos que cubrieron Lima 2019, o que tuvimos algún familiar con algún tipo de discapacidad. y cómo esto nos hizo concluir que lo que queríamos trabajar es esto, ¿no? Y justamente esto va a marcar también qué es lo que... ¿Cuál es nuestra función al desarrollar este tipo de programas? Conocemos que muchas de las personas que estamos involucradas en el deporte estamos movilizadas por la pasión, pero sí queremos enfatizar que algo que caracteriza quizás a las personas que trabajamos con discapacidad es que además tenemos un gran empuje hacia los desafíos, ¿no? Lo podemos ver en el entorno deportivo, educativo, clínico. No necesariamente mucha gente se dedica a la discapacidad. ¿Por qué? Porque es un entorno difícil, ¿no? Es un entorno que supone muchos retos. Y los invitamos a ustedes también a conocer su porqué. Vamos a empezar esta noche hablándoles un poco desde el ámbito de los derechos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en búsqueda del desarrollo en sí de programas enfocados en niños. Y sí queremos contarles cuál es nuestro enfoque desde los derechos del niño en el deporte, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Que no exista diferenciación por sexo, por raza, por condición, por discapacidad en este caso, ¿no? Que los niños encuentren en el espacio deportivo una forma de divertirse y de jugar desde su edad. Que además encuentren en estos espacios, sean virtuales o presenciales, un ambiente sano, un ambiente saludable, con un trato digno, donde las personas que se aproximen a ellos desde la parte educativa sean profesores, educadores, que estén bien formados también. Otra cosa es que en la discapacidad en particular vamos a ver que cada uno tiene un ritmo individual. Y este ritmo individual forma parte también de los derechos que tienen los niños para que uno tenga una mirada mucho más particular, mucho más cualitativa hacia el individuo. Si bien todos tenemos derecho a competir y los niños y jóvenes también las tienen, creo que otra cosa que queremos apuntalar es que todos tengamos las mismas probabilidades de éxito. Y en todo caso, si no buscamos campeones en ningún sentido, y si queremos que eso quede claro, y justamente de ahí viene nuestra aproximación hacia la actividad física. Entonces, creo que uno de los últimos derechos a resaltar para no extenderme en esta parte es el derecho tanto a no ser campeón como al derecho a poder serlo. Otra de las cosas que queremos resaltar es que los programas que están enfocados en la niñez y adolescencia, cuando tienen un buen desarrollo a nivel metodológico, cuando tratan de mirar diferentes ejes, son un puente y hacen viable que se puedan llevar a cabo los objetivos de desarrollo sostenible. Estoy mencionando acá, estamos mencionando seis de ellos, que son la salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, poder tener ciudades y comunidades sostenibles, paz y justicia en instituciones sólidas, alianzas para poder lograr objetivos, y los van a ver desarrollados a lo largo de esta narrativa de esta noche. Quiero apuntalar principalmente el número tres, porque tenemos una visión del deporte y de la salud bastante integral. Si bien es cierto, muchas veces nos fijamos más en el desarrollo o el apuntalamiento de la salud física, no queremos dejar de lado el desarrollo de la salud mental. Desde mi profesión, es algo que se me hace muy importante, más aún en el contexto en el que nos encontramos. Esta parte va a ser desarrollada por Renzo Parejas, que es toda la parte del entorno que empezamos en el momento que exploramos qué es lo que ocurre a nivel deportivo y educativo. Bien. Gracias, gracias Mapi. Buenas noches con todos. Como bien dijo Mapi, aquí para hablar del entorno tenemos que aterrizar un poco, tenemos que ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, en qué momento estamos, qué pasa en el país con respecto al tema de discapacidad, con el tema de educación, con el tema de deporte. Y más allá de eso, me ha tocado ser como un asistente de un club de discapacidad hace siete años, luego como entrenador, luego como docente, finalmente como un coordinador, un comisionado nacional, y luego como un directivo de una federación en transición, y luego en los Juegos para Panamericanos, y he pasado la experiencia que les voy a contar ahora, y lo que aterriza en las leyes, también en las leyes de nuestro país, como son la ley de la educación, también la ley de la discapacidad, la ley del deporte, entonces, en este entorno que hemos graficado aquí, está basado, básicamente, y está sustentado en esas tres leyes, la 28044, la 28036, y la 29973, que es la ley de la discapacidad, que hoy en día está bastante, la voy a poner con resaltador, porque hace poco por ahí presentaron una derogatoria, que muchos no sabemos, pero debemos enterarnos, han querido derogar la, y están en proceso de derogar la ley de la discapacidad, así que igual agradezco a todos los que están aquí presentes, para los que voy a contar. Bueno, en principio, el entorno ha sido basado en esos tres colores, que vemos como iniciación, iniciación base, vemos la formación, y también vemos la alta competencia, pues esto, esto de aquí vendría, vendría a ser los, las partes, los segmentos de una pirámide del deporte que ya todos conocemos, que fue presentada en la Política Nacional del Deporte, que fue allá por el 2015, y los actores que están interviniendo dentro de este. Por el lado derecho de la pantalla, me voy a ir hacia el Minedo, hacia el Ministerio de Educación, que está sostenido de la Ley de la Educación, de donde parten el IPD, las direcciones que intervienen, también los colegios nacionales, los colegios privados, pero vamos por partes. Iniciación y base está más, entra a tallar en los colegios nacionales, los centros de educación básica regular, que ahora, bueno, hace algunos años se dio el tema de la inclusión, también el tema de los CEBES, que son los centros educativos de básica especial, y los colegios privados, que también admiten personas con discapacidad o niños con discapacidad. El IPD, en tema de iniciación y formación, también lo hace hasta la alta competencia, inclusive, con algunos subprogramas, tiene la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, y la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva, y por el lado, ya viéndolo más al lado deportivo, están las federaciones deportivas, también entrando al tema de formación y alta competencia, a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, y aquí hay un papel bastante importante, las universidades, que, dicho sea de paso, dan un tema de iniciación y formación, y también llevan a la competencia, y ese es un paso bastante importante, porque es donde muchos deportistas o muchas personas que quieren continuar con el deporte pierden el sentido o realmente muere ese hábito de tener una vida activa, ¿no? Las asociaciones deportivas también están sostenidas dentro de la formación y competencia y la alta competencia, lo llamamos clubes en el Sistema Deportivo Nacional, entonces estos clubes van a entrar a tallar bastante en el tema de la alta competencia y la formación. Por el lado izquierdo, yéndonos hacia los gobiernos locales, los gobiernos regionales, van a ser actores de lo que dispongan las leyes del Perú, y esto va a ser regulado por el MIDIS, que el MIDIS es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene un consejo, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad con ADIS, que también intervienen en la Iniciación, Formación y Alta Competencia, y finalmente las OMAPEDS, que aquí, para no marearnos mucho, los gobiernos regionales y locales tienen las OMAPEDS, las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad, que estas van a realizar programas, y acá hay mucho que resaltar porque no en todas las municipalidades está activa la OMAPED, tal vez a veces exista en una letra muerta, pero si existe un presupuesto para realizar o para activar una OMAPEDS, ¿no? Bueno, felicito a las OMAPEDS, que sí están activas, y sobre todo las sugerencias de los gobiernos municipales, los gobiernos locales, que están haciendo mucho por el deporte, inclusive en pandemia, ¿no? Y luego pasamos a la siguiente lámina, Mapi, ¿no? Aquí, en esa pregunta se refleja prácticamente cómo surgió todo esto, ¿no? Al identificar la problemática que encontramos en el entorno, ¿no? Y si les hago esa pregunta, ¿qué problemática tú encuentras en el entorno para desarrollar un programa de discapacidad, un programa dirigido a niños con discapacidad? Encontramos varios, ¿no? Pero acá vamos a tocar algunos, pero vamos a explicarlos de la manera más amigable posible. Primero, encontramos la problemática en la necesidad de introducir a la actividad física desde la escuela. ¿Por qué este punto se puso primero? Porque, en realidad, la educación física, tanto en los colegios privados, en los colegios estatales, se ha venido evolucionando. Entonces, dentro de los colegios, la educación física se encarga de formar hábitos y desarrollar capacidades y habilidades para un mejor desempeño de la vida de cada alumno. Pero, no vemos a los niños con discapacidad en los centros educativos de básica especial que tengan un docente de educación física. No existe ese docente, y ya más adelante también tocaremos esto, pero, no están haciendo actividad física. Y es lo que aquí hemos encontrado. Luego, respecto a la discapacidad, no se le da el énfasis a la etapa de iniciación y base. Como todos conocemos, tenemos super paradeportistas en la actualidad, inclusive ya atletas paralímpicos peruanos, porque recordemos que paralímpico se le llama al deportista, bueno, el paradeportista que ha ido a una paralimpiada, no se le llama a todos deportista paralímpico. Entonces, no se le da mucho énfasis a la etapa de iniciación, porque, bueno, se ha visto algunos programas que tienen, digamos, poca sostenibilidad en el tiempo, que han durado tal vez una semana, tal vez dos semanas, tal vez un mes, ¿no? Y luego el desenlace de la iniciación no se da, ¿no? Entonces, esa es otra problemática. Luego, las dificultades a nivel de la masificación, ¿no? Aquí, para, en realidad, para hablar un poco de masificación es, ¿qué busca, ¿no? ¿Qué busca la masificación, ¿no? O sea, ¿y qué no encuentra en el sector de la discapacidad, ¿no? Bueno, en sí, la masificación busca el afianzar esos hábitos de las personas, ¿no? La masificación busca transformar conductas, hábitos, y sobre todo, tiene el sentido de poder llegar a mucho más personas para que éstas lo practiquen. Entonces, la masificación no se desarrolla tan bien en ese sentido porque tampoco existen los programas especializados, y más allá que voy al siguiente punto, por no existir los profesionales especializados, no existen programas especializados, ¿no? No existen programas especializados en tema de discapacidad infantil, y para pasar al otro punto que encontramos es la formación de docentes especializados, ¿no? ¿Dónde se forma un docente de educación física? En la universidad, también en institutos, pero ¿dónde se forma un docente de educación física que estudia la rama del deporte para la discapacidad? ¿Dónde? Tenemos realmente en el Perú escuelas profesionales que formen agentes de educación física o profesionales de la educación física, ¿no? O tenemos muy pocos, ¿no es cierto? Entonces, aquí, aquí entra a tallar bastante el tema de la voluntad y el tema de la política, el desarrollo que tienen las universidades al formar docentes que tengan esta apertura para trabajar con el sector de la discapacidad. Entonces, también, ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay? Y es una, es una, es una rama, ¿no? La problemática en relación a la oferta laboral de docentes, ¿no? En sí, hay una, hay una, hay una poca oferta laboral, ¿no? Y esto es porque todavía los municipios, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, en sí, las entidades no se avientan a hacer este, programas, ¿no? Programas para que contraten docentes especializados, ¿no? Y sí agradezco por ahí un comentario que, que sí, de hecho, yo soy egresado de San Marcos y me especialicé en, en este, en esta rama de la discapacidad y el deporte. Así que, de hecho, hay poquísimas, ¿no? Y hay que tenerlo bastante en cuenta. Adelante, voy a darle pase a Aide. Gracias, Renzo. Buenas noches con todos. Continuando con la exposición y dentro de nuestra investigación, es importante hablar un poco de las cifras. Hemos hablado de los niños, jóvenes, de las personas con discapacidad, pero quizás no tenemos muy presente de qué cantidad de personas estamos hablando. Tomando como referencia la última encuesta especializada de discapacidad, en el Perú existen más de un millón y medio de personas con algún tipo de discapacidad. Eso, más o menos, es el 5.2% de la población total de Perú. Ahora, nosotros hemos identificado que hay un problema en la matificación, que los niños no tienen acceso a programas de actividad física, y los números que nos dicen, nos dicen que el 10.3% de ese casi millón seiscientos mil son niños y jóvenes menores de dieciocho años. Entonces, estamos hablando de un volumen de personas bastante alto que no se les atiende en la parte deportiva. Entonces, a ellos es a quien nosotros hemos identificado como nuestro público objetivo. También quisiera resaltar los tipos de discapacidad. Las personas normalmente o muchas veces no presentan un solo tipo de discapacidad. Pueden presentar uno, dos, tres problemas de discapacidad. Para darles como referencia, no abrumarlo mucho con los números, de ese total de millón, casi millón seiscientos mil personas, el 59.2 personas presentan problemas para moverse, caminar y o usar algún miembro, sea superior o inferior. O sea, casi el 60% tienen problemas de movilidad. El segundo grupo es las personas que no pueden oír, no pueden escuchar. Esas personas son más o menos casi llegando al 34%. Y mucho más abajo ya están las personas que tienen problemas para entender, aprender, relacionarse, hablar o convivir. Entonces, estamos hablando de un universo de personas importantes que requieren nuestra atención en nosotros desde el punto de vista deportivo. Mappy, por favor. ¿Y qué necesidades nosotros hemos encontrado? Nosotros, para poder identificar estas necesidades, hemos hecho entrevistas a personalidades importantes del sector deportivo relacionados a discapacidad. También hemos hecho una encuesta con padres y con personas con discapacidad para que nos ayuden a identificar estas necesidades. Estas, voy a nombrar las principales. se requiere una mayor concientización de la población sobre discapacidad. Hay mucho desconocimiento, no se publicita, de aquí es importante que quizás los medios de comunicación apoyen, colaboren a difundir de qué cosa es la discapacidad, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus derechos y es importante que mayor gente conozca este tema. Lima 2019 con los Juegos Parapanamericanos ayudó y contribuyó, pero aún nos falta mucho, mucho por desarrollar en este tema. ¿Qué otras cosas nos faltan? Mayor información a qué tipo de actividad física pueden realizar. Dentro de nuestras encuestas, el 50% indicaban que no sabían qué tipo de actividad podían hacer ellos o sus hijos con algún tipo de discapacidad. No es por desconocimiento, por problemas de acceso, quizás por problemas económicos o quizás muchas veces es que priorizan los padres, prioriza la educación y la rehabilitación más que propiamente la actividad física. Entonces, también es importante dar mayor información y los beneficios que se pueden obtener con la actividad, con la realización de la actividad física. También ya había mencionado los problemas que hay en cuanto a la distancia y al acceso. no es fácil para una persona con discapacidad trasladarse. Hay problemas de transporte, problemas urbanísticos, no hay ni rampas ni formas de acceso fáciles para las personas con discapacidad. También para poder llevar a desarrollar este programa de actividad física habría que adaptar o hay que adaptar los espacios públicos y deportivos que tengan rampas que tengan si las puertas tengan como para que una silla de ruedas pueda pasar barandas hasta inclusive que haya servicios higiénicos para personas con discapacidad que puedan entrar la persona con discapacidad y quizás un acompañante. Son cosas que todavía falta mucho por desarrollar. Es una gran necesidad que tenemos. Y como ya lo dijo Renzo las ofertas de programas especializados es es muy baja es muy poca. Si hay habido eventos programas han sido eventuales y muy pocos en realidad y quizás dirigidos más a jóvenes y adultos que a niños muy pocos o casi nulos son dedicados a niños. Quizás quisiera mencionar me voy a tomar la solución de mencionar Deporte Letón que realmente es un programa que inculca hace que los niños puedan hacer algún tipo de actividad algún deporte como para atletismo para natación y esas cosas. subimos una entrevista también con una persona de Deporte Letón y nos decía de que el 70% de esos niños que están participando en Deporte Letón nunca antes habían hecho actividad física y básicamente lo hacían por problemas de acceso o de conocimiento y que si ahora lo hacían eran porque tenían la facilidad de hacerlo en la clínica donde hacen sus terapias. Entonces es así como nosotros identificando estas necesidades hemos creado este proyecto el proyecto Inclusión que surge con el objetivo de desarrollar soluciones que permitan acercar a niños y jóvenes con discapacidad a la actividad física como a través de programas virtuales eso es una primera etapa que incluya una propuesta lúdica deportiva y motivadora. Nuestra propuesta es iniciar con dos tipos de programas uno basado a la iniciación de la actividad física específicamente para las discapacidades como todas la intelectual y la sensorial y el otro programa es de capacidades básicas donde se va a desarrollar la fuerza la resistencia y la actividad también vamos a hacer y es uno de los problemas que identificó Renzo era la falta de profesionales especializados en discapacidad también tenemos el objetivo de brindar capacitaciones a profesores y estudiantes de educación física carreras a fines a fin de sensibilizarlos concientizarlos hacerles conocedores de los derechos que tienen las personas con discapacidad y así también nos ayuden a construir sociedades más inclusivas ahora le doy el paso a Mavi y Renzo que van a hablar sobre la metodología de su proyecto ok muchas gracias chicos bueno llegados a este punto queremos contarles que después de haber visto todas estas necesidades nos damos cuenta que la parte de metodológica resulta todo un desafío ¿no? ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? nosotros estamos integrando una propuesta propia con cuestiones que ya existen dentro de la formación en educación nosotros tenemos tres ejes de intervención que los hemos denominado de esta forma ¿no? juega explora y descubre en juega los niños los adolescentes participan de actividades lúdicas y recreativas en explora lo que hacen es mirar la gama de paradeportes que podrían practicar y en descubre los acercamos a inspirarse conociendo a un paradeportista ¿cómo hacemos cómo hemos desarrollado la metodología de la mano de la educación física adaptada y de las capacidades planteadas en la currícula nacional ¿para qué? para tomar en cuenta y tener siempre presente las diferencias que son necesarias a hacer de acuerdo a la edad Renzo va a explicarles en este momento cuál es el proceso ¿no? porque el proceso parte desde el tema de cuáles son los objetivos hasta cómo se viene esto a realizar bien gracias Mapi bueno acá voy a pasar primero a explicar y aclarar de que la educación física en todo el mundo viene a realizar el mismo objetivo ¿no? el mismo objetivo que viene a ser fortalecer y desarrollar las capacidades y habilidades para crear hábitos hábitos de calidad de vida de mejora de vida para quienes la practican ¿no? en los colegios entonces con esto primero me enfoqué mucho en la presentación en la presentación del gobierno español donde planteó la educación física adaptada y que realmente lleva ya muchos años para esto tuve que sumergirme mucho en el tema de cómo cómo empezar a que estos niños puedan aprender potenciar o potenciar sus capacidades y desarrollar las habilidades dentro de un programa que estamos creando entonces es aquí donde los objetivos metodológicos entran a tallar no tanto el aspecto social cultural educativo el tema de que podamos más allá más allá de todos estos objetivos que hemos puesto en una metodología tener tener esa esa conciencia como como de educar al educar al niño pero también educar al padre ¿no? porque muchas veces el padre llega a tener un papel de sobreprotección en el niño y no deja de desarrollarlo entonces ¿qué ocurre aquí? en la ayuda de querer que de querer proteger a un menor ¿no? o bien no lo deja expresarse se expresa por él lo ayuda muchas veces de manera que el niño también podría hacer las actividades y no lo permite ¿no? entonces como dijo Mappy anteriormente se pudo plasmar en tres ejes ¿no? en juega explora y descubre entonces aquí creo que la sesión la sesión metodológica básicamente la he tallado en base a una sesión formal y única que existe en cualquier colegio estatal o particular en una sesión básica entonces de inicio principal y final pero con el detalle de que estamos adaptando el modelo de sesión a la educación física adaptada creada en España y también con nuevos contenidos porque son parte de nuestra realidad ¿no? si ya más allá tallamos o implementamos una clase de educación física adaptada aquí con objetivos no aterrizados o con o con temas que no suelen pasar aquí somos otra realidad entonces no habría la forma de poder aplicarlo ¿no? es por eso que también lo probamos lo sustentamos y más allá ya les presentaremos la parte del piloto pero yo no quiero extenderme mucho en esto tal vez luego pueda dejar mi o voy a dejar mi correo en el chat para pasarle a todos el tema de la educación física adaptada y cómo ustedes pueden también utilizarla y adaptarla ¿no? pero aquí se trata de entrar en esos tres ejes y en varias clases en varias clases de inicio por decir el 30% inicial de todo el tema de todo el paquete de clases viene a hacer un rol con el papá y luego empieza o viene a tener un segmento en la parte principal con los padres y luego se empiezan a tomar o a resaltar la autonomía del niño en cada sesión ¿no? y eso y eso es una de las partes de la educación física adaptada que el padre aprenda también que el niño tiene capacidades por potenciar y que si no dejamos potenciar tanto capacidades y habilidades a los niños con discapacidad vamos a ser no un no un agente que lo mueva que los que promueva este desarrollo sino que inclusive podamos interrumpir su proceso como cualquier otro niño se merece no recrearse jugar y sobre todo descubrir qué es lo que tiene en sí descubrir cuáles son sus capacidades y cuál es el entorno que a él lo rodea así es Mappy aquí Mappy les va a contar un poco del piloto sí les vamos a contar la parte bonita la parte más apasionante la parte divertida pero sí queríamos que conozcan cuál es todo el recorrido previo que en realidad lo que han visualizado es un pequeño porcentaje de todo lo que se tuvo que hacer quiero resaltar algo que viene en el tema docente en general sabemos quienes hemos trabajado en escuelas o muchos de ustedes de repente tienen experiencia en academias que cuando pensamos por ejemplo en una escuela o una academia de fútbol pues pensamos en ok cómo vamos a hacer contratamos un profesor este profesor va a trabajar sus clases y no no nos enfocamos tanto en la metodología lo que ha ocurrido acá es que nos hemos enfrentado con la realidad de que los profesores no necesariamente programan cuando hablamos de enseñanza regular y si nos enfocamos en lo que es enseñanza para personas o en este caso niños con discapacidad mucho menos porque realmente es un trabajo desde el objetivo general hasta aterrizar el minuto de cómo se va a venir a trabajar quiero que disfruten este video tanto como lo hemos disfrutado nosotros van a disfrutar toda la ruta desde los primeros encuentros con los niños y todo el ambiente que hemos intentado transmitirle a las familias a los para deportistas a las para deportistas que nos acompañaron en este gran reto a las familias y a los niños que estuvieron presentes me dan un minutito mientras le doy click y me van confirmando si se visualiza bien lo que han podido ver las sesiones inician como les comentábamos con una parte de aproximación a la actividad física pero desde lo lúdico ese es un componente bien importante desde el conocimiento del cuerpo en este cuadro grande que les mostraba Renzo identificamos diferentes componentes uno de ellos es el motor pero también hay componentes afectivos hay componentes a nivel de conocimiento del cuerpo hay otros componentes que son más bien socioemocionales que los hemos ido alternando en cada una de las sesiones lo que han ido haciendo los chicos es conocer se han llevado actividades a casa hemos manejado eso por grupos de whatsapp y también tenemos herramientas alternativas que podríamos utilizar pero es llevar cada una de sumar a esta aventura a los papás también a las familias los niños han ido conociendo y empapándose de otros tipos de discapacidad y es una de las cosas en el feedback que hemos obtenido de los papás que nos comentaban que para ellos también fue bien interesante conocer acerca del braille conocer acerca de qué por qué otras situaciones pasan niños con discapacidades diferentes evidentemente la sesión de cierre que es esta sesión donde ellos conocieron a María María Trujillo y a Diana Rojas pues fue una sesión muy emocionante no sé si las conocen pero búsquenlas estas dos paradeportistas son geniales compartieron con mucho entusiasmo toda su experiencia les contaron su diagnóstico les hablaron de cómo crecieron ellas de qué les gustaba en el colegio para nosotros también fue muy impactante desde detrás de cámaras digamos ver cómo los niños se ilusionaban se emocionaban al darse cuenta de que alguno tenía el mismo diagnóstico que tenía una de ellas y cómo ha sido su proceso esto es un círculo y eso es algo que sí me gustaría señalar por eso incluimos paradeportistas es un círculo porque los paradeportistas también necesitan cerrar este círculo dando una retribución también retroalimentarse de la ilusión de seguir formando a niños y adolescentes que vienen detrás porque todos aportamos a este crecimiento ¿qué hemos descubierto en toda esta ruta que les estamos contando hoy? lo que hemos descubierto es que lo más fuerte que puede existir no son los descubrimientos de la pólvora sino son las alianzas es aprender articular nosotros nosotros como inclusión podemos desarrollar una metodología si puede ser complicado es complicado pero no tomamos ese desafío pero ya existen ya existen instituciones tanto educativas municipales educativas que pueden al momento de nosotros articular o generar alianzas o patrocinios si fuera el caso que estuviéramos pensando en empresas pueden facilitar el que los programas se lleven a cabo no solo a nivel de programas pagados sino también a nivel de poder llegar a esta masificación que nombró Renzo con tanto énfasis de que puedan ser accesibles para todas las personas para la mayor cantidad de personas posibles somos creyentes de que la incapacidad es transversal en nuestra sociedad no solo corresponde a un estrato socioeconómico pero también sabemos que hay mucho por hacer y el hecho de poder traérselos a esta noche y contárselos tiene que ver con que nosotros solitos tampoco podemos nosotros necesitamos que muchos más docentes que muchas más instituciones se involucren aquí nombramos algunas que nos parece que tienen un rol relevante en la sociedad la municipalidad de Lima otros municipios que tienen programas deportivos muy buenos tenemos el de Miraflores que la semana pasada hace dos semanas estuvieron exponiendo acá tenemos la NPP Perú tenemos Legado tenemos el IPD con unos buenos programas de capacitación docente las universidades que también son fuente de educadores fuente de educadores que necesitan espacios donde practicar y a nivel educativo o de investigación tenemos el respaldo PUC y de otras universidades de bastante renombre ligadas a lo deportivo como puede ser UPC esta es una pequeña muestra de cómo se pueden dar estas articulaciones quiero finalizar puntualizando algunas cosas sabemos y hemos les hemos mostrado todos los desafíos los retos que conlleva la discapacidad a nivel de infraestructura a nivel de déficit de programas a nivel educativo pero también queremos resaltar las cosas que son viables nosotros planteamos los programas por etapas ¿por qué? porque bueno finalmente desarrollamos un diplomado en medio de pandemia y llevamos el piloto a nivel virtual y tuvimos el efecto el feedback de qué magia se puede producir detrás de una pantalla pese al ser virtual y eso cómo puede trasladarse en su momento también a lo presencial además queremos resaltar esta noche cuál es el impacto a nivel afectivo a nivel socioemocional a nivel de motivación que se puede generar en los niños que se están formando y otro aspecto que descubrimos en las diversas reuniones que tuvimos con los papás es que ellos también andan en búsqueda de una comunidad son papás que se han visto desafiados desde el inicio desde que nacieron sus niños y que también siguen buscando otras alternativas y tienen mucha fuerza tienen mucha fuerza como para gestionar en paralelo a nosotros o a las entidades que se animen comunidades que ayuden a difundir más como les contaba para generar creemos que la articulación es la casi casi la palabra de la noche para poder generar programas que sean sostenibles sostenibles a nivel económico y a nivel de metodología que no sean estacionales que no solo funcionen por un verano sino que se pueda avanzar hacia su propagación en diferentes municipios y no solo a nivel de Lima bueno y agradezco la atención Jesús te doy el pase muchas gracias muchachos por la exposición y tengo varias preguntas y ahora es momento también para que las personas que están aquí las puedan las puedan puedan poner sus preguntas y formar una especie de conversación dentro de lo que la virtualidad nos lo permite yo he ido apuntando algunas y un comentario que me llamó mucho la atención primero cuando se hablaba de la forma hablemos del mercado de formación para personas con discapacidad creo que el grupo nos ha mostrado un aspecto de hablemos de que tan atractivo es el mercado yo particularmente no sabía que había un millón y medio de personas con discapacidad voy a hacer un paréntesis señores hay una cosa que sobra en el deporte que es pasión que es que es cambiar el mundo que eso está perfecto que eso está perfecto pero la gestión implica también aterrizar y ponerle un poco de número un poco de cifra y a veces a ver el aspecto numérico frío y hasta de recursos para hacerlo sostenible entonces la primera la primera el primer dato relevante creo que creo que es el número de personas con discapacidad en el Perú este y el número de personas en el rango de edad que habita que es que es parte del proyecto y MAPI y el grupo también AIDE y Virrenza hablaron de las características ya cualitativas de este grupo entonces me gustaría que hablemos de qué necesidades principales crees que tienen porque lamentablemente el país no es un país inclusivo en general salir a la calle para una persona con discapacidad es todo un proceso o sea es toda una aventura por así decirlo entonces yo me gustaría que a modo personal que me cuenten las características de este grupo cómo vive qué busca cómo es su día a día qué necesidades han identificado fuera del programa sino en general a ver de repente voy yo primero este yo lo dividiría en dos grupos ¿no? por ejemplo los que recién se están acercando a la actividad física o sea las personas con discapacidad los papás y también pensaría luego en los que ya practican deporte en el Perú es caro tener discapacidad el pasar por rehabilitación es difícil y desafiante el encontrar escuelas o inclusivas entre comillas o encontrar la escuela adecuada para un niño en algún momento inclusive mapeamos con personas que estuvieron involucradas en Lima 2019 a nivel de infraestructura que se busca ¿no? porque ¿cómo hago que llegue no solo un niño sino un paradeportista o alguien que ya descubrió que en el deporte encuentra el espacio saludable para sí mismo cómo hace para llegar a entrenar ¿no? entonces evidentemente el espacio no es amigable ¿no? el espacio no es amigable representa demasiados desafíos pero no es imposible algo que mencionaste Jesús y me hace mucho eco es que las personas con la necesidad están ahí ¿no? quienes queremos tomar ese desafío no necesariamente somos muchos pero creo que parte de lo que quisimos mostrar es que es un espacio atractivo y que también genera un reconfort para nosotros un feedback muy rico ¿no? una recompensa muy rica no sé si hay idea o Renzo quieren complementar eso claro claro que sí es súper importante y el punto que tocó Jesús abre abre este este hilo de 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 conversación y quiero mencionar aquí que realmente si hablamos de necesidades de de este del sector de las personas con discapacidad más allá más allá de de las de las dificultades que surgen ¿no? a través de las necesidades no atendidas ¿no? están estas este estas esas barreras estas eh dificultades o barreras que podemos ver tanto objetivas como subjetivas ¿no? en el lado de la parte de barreras objetivas podemos tener a la infraestructura de un de un este de un de un parque por ejemplo que no tiene rampas y que un niño con discapacidad vive alrededor del parque y ve a los demás niños de la ventana salir a jugar y él no puede porque no hay juegos adaptados o tan solo porque no hay una rampa y él también la podría adaptar luego vamos con el tema de la comunicación la comunicación en una barrera objetiva tiene que ver mucho con el tema de usar o mal usar las palabras ¿no? desde desde ya los desde aquí desde aquí este desde esta de esta conferencia desde ya debemos llamar por su nombre a cualquier persona si bien es cierto la ONU este nos dice que son personas con discapacidad yo a María Trujillo que la conozco desde muy pequeña que es una paradeportista primera medalla para Panamericana para el país en la historia en Juegos Juveniles le digo María no le digo persona con discapacidad o yo hablo por ella cuando voy a un centro comercial ¿no? el tema de la comunicación es muy importante porque no debemos también usar olvidarnos ¿no? debemos olvidarnos de las palabras como cojito cieguito este o paralítico ese tipo de cosas ya lo dejamos en el pasado ¿no? esta pandemia también que nos ayuda mucho a reflexionar de que todos somos personas y que todos tenemos capacidades para poderlas utilizar en el medio ¿no? y luego ese tema ¿no? el medio el medio social ¿no? el medio social que no acepta el que dice no pero él no va a poder hacerlo ok mi nuevo compañero de trabajo está en silla de ruedas y por eso no sé mejor le alcanzo todos los días el agua no déjalo hacer porque al final él también puede desplazarse pero usando un agente de salud que es la silla de ruedas ¿no? los niños con discapacidad también pueden hacer ejercicios adaptados en sus clases en la educación física me he topado observando muchas clases de educación física y viendo a niños con discapacidad en colegios inclusivos realizando dibujos de la clase realizando tal vez una monografía realizando tal vez un tema de de poder dar un comentario final de la clase y por las barreras subjetivas ¿no? por el lado de las barreras subjetivas estamos en el tema de la sobreprotección lo que mucho les decía en el tema de que tocamos en las clases ¿no? la sobreprotección de la familia es una barrera también pero es subjetiva ¿no? y no le deja desarrollar al niño como debe desarrollar un niño de su edad ¿no? tenga o no tenga discapacidad ¿no? luego está la autolimitación que le crean al niño por decirle todos los días no, tú no puedes hacer esto porque eres un niño con discapacidad no, tú ten tú andas por aquí porque tú eres un niño con discapacidad ¿no? entonces todo este esta repetición que le dan todos los días y así se forman al niño luego repercute ¿no? y por último también como barrera subjetiva tenemos el desconocimiento el desconocimiento que bueno todos aquí desconocemos gran parte de la discapacidad pero lo que quiero que quede como aporte es que no hay que tenerle miedo a trabajar con discapacidad ¿no? al contrario yo creo que que así como me lo contó o me lo contaron muchos deportistas que he tenido hace muchos años ellos sienten el miedo por el rechazo y nosotros sentimos el miedo por trabajar con ellos entonces ¿dónde está ese punto donde dices ya vamos a hacerlo ¿no? entonces gracias Jesús por tu por abrir este hilo porque es importante dejar en claro que esas necesidades ¿no? este tienen que ser atendidas ¿no? gracias bueno yo solamente quiero completar y indicar algo una motivación para seguir con este tema de la discapacidad y seguir involucrándonos es resultado del piloto no hay palabras o creo que me faltarían palabras para describir el entusiasmo la fuerza la voluntad de los niños por salir adelante por hacer una actividad por hacer un ejercicio eso por un lado y por otro lado los padres el apoyo que les dan a sus hijos es es inmensa en realidad ellos hacen todo para que sus hijos puedan salir adelante y ese espíritu y esa voluntad en lo personal me motiva mucho más a seguir incursionando en este tema y muchas cosas por hacer muchas muchas cosas por hacer pero creo que debemos dar el primer paso y seguir adelante con este tema yo agradezco a los padres que veo que son conectados gracias muchas gracias gracias y dale mafi si no complementa lo que justo escuchándolos estaba recordando otro aspecto que hemos discutido mucho también y es el Lima 2019 nos abrió un escenario muy importante muy emocionante sin embargo si debemos pensar de dónde se alimentan aquellos clubes deportivos si no se van a enfocar en formar de dónde van a surgir los deportistas que vayan a ir creciendo yo le voy a pedir en un momento Renzo que cuente una pequeña historia todos sabemos o todos conocemos qué es lo que pasa del deporte más conocido con el fútbol qué pasa con un futbolista cuál es su historia cuántos años puede entrenar un niño hasta llegar a fútbol profesional si es que se convierte en profesional probablemente no sé empieza a los seis años cinco años o ocho y a los diecisiete dieciocho si los falaron ya está en un equipo y empieza a estar rodeado de un entorno de un poco más de fama llamémosle por ese por ese lado y en ese entorno regular nos preguntamos oye pero por qué el deportista no estudia por qué el deportista no trabaja por qué no ahorró por qué no pensó en su futuro y quiero que vean la línea de tiempo esa línea de tiempo para ese futbolista pueden haber sido ocho años pongamos un promedio cuando entré un poco de la mano de la experiencia de Renzo al mundo del paradeporte me encontré con deportistas que habían pasado de cero o sea de no realizar un deporte a ganar una medalla en cuatro meses entonces abro la pregunta y le voy a pedir a Renzo que cuente la historia ¿cómo puede vivir cómo puede elaborar ese éxito un deportista que pase en cuatro meses de no saber voy a poner el ejemplo de la nación de no saber nadar a ganar una medalla en un torneo internacional entonces quiero que también dimensionemos ese impacto porque va a ocurrir o sea ya Lima 2019 fue una muestra y lo otro es ¿se imaginan qué pasaría en el paradeporte más adelante si empezamos desde mucho antes solo pensando en aquellos niños que se enfoquen hacia el paradeporte porque hay otros que simplemente van a querer disfrutar de la actividad física e impulsar sus vidas desde ellas no sé si Renzo nos puedes complementar eso con el ejemplo que te estaba pidiendo claro voy a contarlo súper chiquito porque aquí hay mucho mucho que que contar que que dejar este como le decía Mapi en algún momento y a todo el equipo básicamente el proceso de un deportista y un paradeportista son bastante en temas de tiempo son bastante abismales ¿no? eso se ha demostrado en los últimos cinco años desde la creación de la Asociación Nacional Paralímpica ¿no? que viene haciendo un excelente trabajo y que hay que reforzar en el tema de iniciación y masificación del tema paradeportivo o el tema de actividad física o deporte para personas con discapacidad en etapa infantil entonces sí tuve muchos casos no solo uno para nadadores que entraron a competencias internacionales en tan solo cuatro meses en seis meses y el más asombroso fue en ocho meses clasificar a Lima 2019 y ir a un mundial de natación ¿no? en diez meses eso con esto no quiero decir que que soy un mago que aquí un entrenador se pone a entrenar a una persona con discapacidad y lo vamos a lograr ¿no? lo único que trato de decir es que aquí ha habido mucha falta de oportunidad por bastantes años ¿no? y en el sentido de que nosotros tratemos con una persona con discapacidad y tratemos desde todos los desde considerando todos los campos ¿no? tanto el social el comunicativo el de sobre protección el el tema de la comunicación social este nosotros no hemos dado esa oportunidad ¿no? y yo me estoy equivocando también aquí porque estoy diciendo nosotros y ellos no aquí si queremos ser un Perú inclusivo si queremos si hemos trabajado tanto tiempo en ese proyecto que se llama Inclusión ya tú que estás detrás de la cámara o delante de tu cámara olvídate de ellos y nosotros ¿no? nosotros no somos terrícolas y ellos marcianos nosotros somos personas todos somos personas y merecemos la misma oportunidad y la misma equidad de oportunidades ¿no? porque así como estos paradeportistas lo lograron yo creo que hay muchos niños en el país desatendidos hay muchas personas con discapacidad que están de repente viendo esto en Facebook y creen que de repente no sé un Efraín Sotacuro una Duña Félix un Diego Quispe para powerlifting una Pilar Jauregui tal vez hizo para deporte desde niño no los conozco conozco sus inicios de cada uno y no no fue así ellos comenzaron súper digamos no en una no en una edad de niñez tampoco de pubertad menos de juventud empezaron en la adultez y ellos ellos son grandes amigos este y la verdad hay una hay una una oportunidad que nosotros tenemos que darnos como líderes de organizaciones deportivas como líderes de entidades ¿no? y también como profesor de educación física como padres como especialistas como directores tenemos que debemos esa oportunidad así que este es un poquito de lo que de lo que de lo que puedo contarles hoy yo quisiera nos fuimos un poquito para el lado competitivo ¿no? de de como en un entorno justamente porque no hay masificación porque no hay volumen de 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 personas con discapacidad que estén haciendo deportes porque se imaginan ya su inclusión empieza a incursionar y empieza a ser mucho más volumen de deportistas pues la se empieza empieza a crecer la base y pasa lo mismo se vuelve más difícil porque ya no hay tres personas tratando de de ir a a competir para el powerlifting sino hay 500 ahora a ver ganan la 500 ¿no? entonces ahí ese es por aspecto competitivo yo quisiera girar un poquito el timón al aspecto de masificación al aspecto de actividad deportiva en general y de y de y de hablar de de las personas con discapacidad como yo yo veo y ustedes lo han transmitido de alguna forma lo transmitió hoy día siendo bastante descriptiva con el ánimo ese ánimo ese ánimo que manifestaron en los talleres esas ganas es manifestación de que no hay cosas por el estilo o sea las personas en otros contextos tienen te ayudan las ofertas para que hagas clases virtuales para que hagas n cosas ¿no? pero a veces una persona con discapacidad uno que es difícil salir que es caro que imagínate subirte a transporte público es todo una movilización ¿no? entonces hay muy pocas opciones hay muy pocas opciones entonces un proyecto una idea una propuesta a la medida fácil didáctica pues creo que es un público que está a la espera de ¿no? y me gustaría también no lo mencionaron porque hubo un aprendizaje bastante interesante con respecto a el uso de la tecnología con las sesiones virtuales con respecto a las presenciales que comentaron que en las presenciales había menos personas por aspectos de movilidad ¿no? entonces tal vez ahí me gustaría que de repente nos comenten el feedback con respecto uno a la movilidad y dos que ya lo comentaron a la participación de gente y voy a hacer un paréntesis porque el nombre es muy oportuno ¿no? el nombre de inclusión es muy oportuno porque es un club hay mucho entiendo eso me lo confirmará que las personas con discapacidad también quieren conocer otras otras formar ¿no? otras redes ¿no? entonces aparte del deporte hay un componente de red muy muy interesante con mismas problemáticas mismas mismos retos etcétera ¿no? entonces me gustaría que comenten esas dos cosas la parte de comunidad la parte de de este aspecto de que quieren buscan espacio de socializar y dos lo del aspecto de movilidad bueno bueno Mapi primero tú sí justo yendo a la primera pregunta del tema virtual en relación al presencial eso surgió en la primera etapa cuando hicimos las entrevistas a personas ya del entorno ¿no? personas que trabajaban en Omapés en municipios docentes y cuando se dio este vuelco desde lo presencial hacia lo virtual se dieron cuenta que cuando incluso teniendo losas teniendo espacios deportivos abiertos iban pocos niños no sé Aide no me va a dejar mentir en porcentajes pero es probable que se haya incrementado hasta en un 60% cuando los programas o los intentos de programas para discapacidad se virtualizaron y creo que ese es un factor muy importante desde las propuestas para niños en general puedo dar fe también que la virtualidad también nos acerca con personas que no solo no se pueden movilizar sino que no necesariamente están en Lima que pueden estar en provincias y que quizás no tienen ni siquiera de cerca la oportunidad de explorar algún tipo de paradeporte solo por conocerlo no necesariamente por practicarlo entonces el entorno virtual resulta funcional resulta práctico y si quiero resaltar que a veces cuando nosotros pensamos en lo virtual pensamos en estar estáticos en estar de repente como hoy sentado frente a una a una cámara de manera pasiva pero en la actividad física en la recreación no es así nos movemos nos movemos realizamos actividades los niños se movilizaban dentro de su espacio es más les contábamos qué materiales iban a requerir si era sesión con apoyo si era sesión sin apoyo entonces sí sí se da esa oportunidad y creo que sí lo virtual nos brinda muchas oportunidades Ranzo creo que sigues sí sí justamente quería aportar un poquito acá sobre lo que dijo Jesús en el tema de de movilidad ¿no? y lo que lo que ha pasado con este con este tiempo de pandemia con ese tiempo de virtualidad yo le hago una pregunta a quien haya construido un edificio con departamentos o quien haya construido un edificio con oficinas para atender a diversas personas sin sin considerar que tenga una discapacidad es más caro adaptar un edificio adaptar un colegio o o es más caro hacer la infraestructura ya adaptada y la respuesta que me la dio hace mucho tiempo en una mesa de trabajo del IPD un arquitecto del ministerio de educación me dijo mil veces construir una una infraestructura adaptada porque muchas veces hacer la adaptación a la infraestructura conlleva no solo el tema de que veas la rampa sino que vaya de acorde al modelo de acorde al espacio a las medidas porque es una rampa para poder hacer para entrar a un lugar pero luego más allá tiene que tener todas las adaptaciones entonces lo que nosotros conocemos cuando hablamos de accesibilidad de repente se nos viene a la mente una rampa pero son muchas cosas ¿no? entonces con esto quiero llegar a que este tiempo de pandemia con el tema virtual y cuando exploramos la manera de hacerlo virtual el programa de inclusión nos surgió algo muy bonito que es que acabamos de pasar por encima de todas de todas las de todas las dificultades de acceso a la a la actividad física para personas con discapacidad porque nosotros llegamos a las casas a darles este a darles esta oportunidad de actividad física y desarrollo de capacidades y habilidades a niños con discapacidad que tal vez en algún momento se sintieron súper mal porque en su cole no hay una rampa o porque en su parque no hay una zona de diversión adaptada entonces nosotros prácticamente adaptamos a esos a esas personas que están conectadas y dentro de su casa ¿no? entonces básicamente dimos la accesibilidad a través de la virtualidad y esto fue lo que a mí me gustó muchísimo ¿no? porque muchos muchos niños no tienen la posibilidad de hacerlo este por el riesgo de la calle por por lo no adaptado que están los sitios los lugares los recintos deportivos y y realmente es una gran oportunidad ¿no? y y por ahí Jesús mencionaste el tema del club de que si inclusión es un club en realidad inclusión es es una organización que viene a desarrollar una cultura inclusiva que no existe aún y que está en proceso de construcción en en la sociedad ¿no? el club el club de niños de diversos programas que podemos tener en el futuro va a depender mucho de cómo de cómo instauremos la cultura o los o digamos los pilares para construir una cultura inclusiva ¿no? nosotros le decimos cultura inclusiva porque es parte del programa entonces aquí se les enseña a los niños con discapacidad que entran al programa a que el hecho de tener una discapacidad no te da ningún derecho a no saber cómo comunicarte con otro niño o otra persona que no tiene la misma discapacidad que tú por ejemplo un niño en silla de ruedas le enseñamos a palabras de auxilio de emergencia en braille le enseñamos algunas señas para el lenguaje de personas con discapacidad auditiva también tenemos le damos algunas clases de experiencias o vivencias de otros para deportistas entonces más allá de ser un programa educativo de ser un programa que quiera instaurar una cultura inclusiva tenemos esa fortaleza de que todos los niños y padres están súper comprometidos con este proyecto y que finalmente esto va a replicar porque la cultura es lo que transforma la sociedad es lo que no va a ser un país más inclusivo es la cultura es por ahí mi comentario de repente Aidee quiere comentar algo sí solamente completar todo lo que ustedes han comentado ya y es de que en la parte de la comunidad los padres mismos nos han comentado el interés de formar esa comunidad de poder compartir con otros padres o sea no solamente los niños o las personas con discapacidad sino que los padres también necesitan ese ambiente en el cual puedan compartir experiencias y voy a comparar como una comunidad de mamás cuando recién son femerizas y comienzan a contarse su graneta igual los padres con niños con discapacidad también requieren de una comunidad donde puedan compartir experiencias y ayudarse mutuamente eso es básico la parte de la comunidad yo quisiera complementar algo que mencionó Renzo creo que el gran reto de no sé si la inclusión es la normalización porque habló Renzo de las barreras que tienen los niños para salir barreras físicas primero y después las barreras no sé sociales porque salen los niños y todos los niños están volteando están mirando están mirando están mirando y imagino que hay una incomodidad y el niño no se siente tranquilo yo creo que el gran reto es que el niño le va a haber una curva de aprendizaje tanto para ese niño como para los otros niños en el sentido que lo van a mirar toda la clase pero a la segunda semana lo van a mirar menos y a la tercera y a los tres meses es como que ya bueno ya se normaliza la participación de personas con discapacidad y creo que ese sería el gran objetivo que en todos nuestros ambientes no sea una una excepción sino que sea que ya se vuelva parte de nuestras vidas que siempre este puedan participar en general en todas nuestras actividades y después y esto lo quiero preguntar porque creo que se encontró un pro encontrar un pro llevamos el programa a la casa para los niños que les hace muy difícil salir pero por otro lado también creo que hay un reto de sacarlo porque los niños pasan mucho tiempo los niños con discapacidad pasan mucho tiempo en la casa en el sentido justamente por eso no sé a lo mejor un programa híbrido en el cual te da la facilidad de algunas fechas en casa online y en tener encuentros en presencial porque como le decía yo particularmente si fuera padre quisiera que mis hijos tomen aire un rato estar mucho tiempo en la casa también estresa y diferentes consecuencias no sé qué opinan al respecto así como bueno contábamos al inicio si nos visualizamos en etapas en una etapa virtual en una etapa presencial pero también creemos en esta mixtura en este híbrido que estás planteando porque creo que es muy funcional no sé si muchos lo conozcan pero muchos niños crecen necesitando ir a terapia dos a tres veces por semana y no necesariamente asistir a una losa o un centro deportivo otras dos veces por semana ese es funcional he conocido he conocido muchos papás por lo menos del lado de la clínica cuando atendía veía que tenían que pagar un taxi ni siquiera los podían movilizar en transporte público entonces es todo un presupuesto el movilizar a un niño entonces creo que también sería muy muy funcional y ayudaría mucho el plantear estos programas que tengan ambos componentes creo que es momento vamos a dar un espacio para preguntas de nuestros amigos asistentes si tienen alguna pregunta este es el momento yo sugeriría que la escriban la escriban para transmitírsela al grupo y si adicionalmente podría después de escribirla la revisamos a ver y a lo mejor la persona abrimos el micrófono y puede hacer la pregunta de forma verbal con un poquito más de detalle así que los que deseen las preguntas aquí ahora y yo voy entrando a a otras a otros temas mientras que mientras que este mientras que se realizan las preguntas ¿no? ah otro tema que apunté y que me da mucho gusto a nivel de proyecto a nivel de idea de concepción la articulación justo hace en la tarde estuvimos en otro evento de gestión también y creo que el gran aprendizaje que he tenido de que saliera de gestión de la carrera etcétera es que nosotros nosotros como gestores somos hacedores de cosas queremos que las cosas sucedan ¿no? este y a veces queremos que sucedan y de forma efectiva y eficiente y a veces la forma más efectiva y eficiente es que la haga otra persona o otro actor o otra organización o en colaboración ¿no? entonces creo que me gustó bastante esa idea de colaboración de encontrar organizaciones que permitan expandir la propuesta amplificarla en algunos casos ser los que operen en otros casos delegar o compartir funciones y creo que en esa ecuación el proyecto o cualquier iniciativa puede crecer entonces uy esta es política esta me ha preguntado sobre la PUC a ver se va a hacer el procedimiento después de activarla a ver voy a Eliana Gradoz ¿qué oportunidades hay para niños autistas y con déficit de atención? bien ok Eliana primero gracias por estar aquí este bueno en base a oportunidades si vamos al tema de de la actividad física y el deporte existen diversas diversas asociaciones sociedades inclusive de 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 niños o o de personas que conviven con una persona con con identificada con el autismo ¿no? este o el TEA el trastorno espectro autista pero en sí en inclusión se da se da la la oportunidad de que inclusión sea un programa que realice perdón una organización que realice programas en base a a las necesidades del tipo de discapacidad ¿no? es por eso es por eso lo atractivo del programa que que más allá de de ser un programa que atiende a un sector que que por bastante tiempo este no ha sido atendido que que tenemos que crear una nueva cultura que es todo un reto el tema de el tema del autismo así como otros otros diagnósticos identificados en niños van a van a poder ser atendidos en la medida de que los programas empiecen a evolucionar y también este obviamente empecemos a avanzar como como inclusión ¿no? si vamos directamente a la parte específica ¿no? del autismo también podría podríamos hablar de los grados este podríamos hablar de del tema de de que se se puede identificar por grados y pero tan solo no por el tema de grado funcionalidad sino también por el tema de de la necesidad que tiene esa persona ese niño en ese caso y podamos atenderlo conjuntamente con otros con otros niños de su misma funcionalidad ¿no? de su mismo diagnóstico para poder para poder para que ellos se puedan beneficiar de un programa ¿no? y no tan solo poder hacerlos jugar o un tema de actividad física sino aprender junto con los padres como lo expliqué en el tema de la metodología a que a que nosotros bueno todavía no soy padre pero pero que nosotros los adultos también también tengamos ese tema de que las barreras subjetivas las llevamos muchas veces nosotros y que no debemos limitar a los niños ¿no? ¿Mapi? Sí quería aportar algo más en el tema de autismo si evaluaríamos en mi caso también evaluaría el tema de que tanto depende de un adulto y cómo está su nivel de comunicación ¿por qué lo planteo? porque si en programas regulares he tenido niños con autismo niños con síndrome de Asperger preguntaron por déficit de atención también los he tenido por experiencia en programas regulares la diferencia le va a marcar el docente ¿no? que el docente esté en la capacidad de recepcionar entender e incorporar al trabajo al niño ahí lo que habría que evaluar es como mencionó Renzo es la funcionalidad entre comillas la dependencia del adulto y la comunicación para ver si es necesario que trabaje en un grupo especializado o si puede ser incluido con algún aliado inclusive ¿no? en un programa regular algo que bueno hay mucho por detrás en realidad en el tema de la formación en el diplomado ¿no? nosotros planteamos una propuesta un dossier de patrocinio para las empresas y en este dossier por ejemplo explicamos que también cada cierto tiempo planteamos festivales ¿por qué? ¿por qué la idea de los festivales? porque sí creemos que por más que un niño tenga discapacidad tiene que estar en contacto con niños que no tienen discapacidad el que existan programas especializados es porque sí se requiere un conocimiento del docente a nivel de discapacidad y que no exista tampoco un daño físico o una lesión adicional hacia el niño ¿no? pero a nivel social a nivel de interacción y de actividades recreativas hay momentos que nosotros hemos planteado como para que sean más comunitarios y que puedan estar rodeados de compañeros o de amigos o incluso de otros miembros de su familia sin discapacidad entonces esa mirada o sea hay inclusión dentro de de inclusión para llamarlo de una forma acá hay una una pregunta hay un tema que pude conversar con algunos amigos para deportistas y es que muchos niños o jóvenes no se atreven a salir de su casa por vergüenza por temor o simplemente porque no saben dónde ir ¿cómo llegar a ellos? nada quería comentar si había leído la pregunta y por eso en nuestro proyecto lo habíamos explicado uno de nuestros ejes es el descubre el compartir con personas en este caso eran para deportistas que pudieran compartir con ellos su experiencia su vivencia que para ellos tampoco ha sido fácil pero sí motivarlos entonces ver de que hacerlo quizás perder un poquito ese miedo que tienen para salir para hacer alguna actividad y que se sientan empoderados para salir adelante entonces uno de nuestros ejes como te digo es el de descubre descubre que hay personas con discapacidad quizás con tu mismo diagnóstico que han salido adelante y que tú también puedes entonces eso los motiva a salir adelante y a seguir ese es uno de nuestros ejes y creo que para mí es más importante Elena comenta gracias me gustaría se difunda los lugares o actividades donde puedan ser atendidos o incluidos creo que hay un gran reto además de la generación de actividad física hay un gran reto de difusión difusión de lugares que estén ciertos lugares adaptados en Lima difusión de comunidades difusión de actividades hay creo que un gran reto preguntaron si es que la Universidad Católica tiene oferta de carrera de educación física no todavía no hay una de hecho se han abierto desde hace unos años la carrera de educación es que no es carrera de educación física es carrera de ciencias del deporte y a veces se puede hacer la especialización en educación y magisterio para que se hace un profesor de educación física creo que en el Perú hemos tenido entrenadores profesor de educación física y creo que varía un poco hay otra el profesor de educación física le suma al conocimiento en el deporte la pedagogía y docencia bueno a modo de también de comunicar me gustaría que nos cuenten cuáles son los siguientes pasos también recordarles a todos los presentes que el proyecto de inclusión ya está en proceso de realizar en etapa no sé cómo llamarla de pre o pronta operación entonces nada me gustaría que me cuenten siguientes pasos ya cuando cuando vemos próximas clases cuando vemos ya siguiente video bueno el siguiente proceso obviamente es la formalización ¿no? que es el el paso ya a la calle a la realidad y efectivamente sí vamos a compartir con todas las personas que se han unido nuestras redes para que para que nos puedan contactar para que se puedan enterar y la base de datos que se genera creo que eso es parte del objetivo también del espacio de los miércoles ¿no? de que la información también llega a quienes las necesiten y eso es lo que vamos a hacer una vez que todo esté formalizado de alguna forma ¿no? pero esa es la idea o sea que sea un proyecto no quiere decir que se quede en teoría al contrario o sea es lo es lo que toca listo agradezco a todos su participación creo que hay una persona más hace varios años sí agradezco a todos su participación a MAPI a IDE a Renzo a todo el grupo de inclusión que participó también del proyecto y muchas gracias por su tiempo muchas gracias a todos por participar no sé si tienen ustedes algunas palabras finales nada agradecerles su presencia y bueno pongamos un granito de arena para apoyar esa parte de la población que aún necesita mucho de nosotros así es yo cerraría esta esta conferencia de mi parte primero agradeciendo a todos por estar aquí conectados veo bastante bastante gente por ahí conocida en el ámbito educativo y me da gusto de que estén aquí compartiendo y también animándose a poder ver de lado de la gestión deportiva porque realmente ese es el punto creo que como asistente educador head coach de una selección nacional no pude ver pero ahora mi visión se amplifica mucho más y es por eso que podemos realizar programas como organizaciones como inclusión es muy importante tener esta herramienta que es muy valiosa para poder desarrollar en la industria deportiva ya que hace mucha falta como lo dijo Aidee y que hay muchos niños muchas personas jóvenes adultos que esperan una oportunidad pero todo esto va a ser posible mediante la articulación la planificación y posiblemente la gestión en la implementación de los programas agradezco a todos y ya nos veremos muy pronto gracias Renzo de repente mientras yo cierro les pones un correo de referencia porque veo varias personas preguntando y bueno igual tienen como central de la diplomatura pero ahorita Renzo les pone yo quiero agradecer también a María Fe y a Raúl que si bien no han estado como ponentes todos estos meses casi un año hemos estado trabajando en equipo y lo otro es a los papás y a las familias que hoy se conectaron y que han sido parte del piloto y también a las paradeportistas que hoy se sumaron y también estuvieron dentro del público les dejamos ahí un correo para que nos puedan contactar yo también les escribo el mío ahí está perfecto entonces es el de inclusión gracias listo antes había dicho que iba a poder enviar un tipo de manual de actividad física adaptada voy a dejar mi correo también aquí para los docentes que quieran echarle un ojo a ese tema que es bastante interesante para poder implementarlo nada más gracias igual Diego Leonardo atentos con el manual y lo compartimos también nuestra comunidad por correo se lo mandamos a la comunidad de gestión una solo para acotar gracias Jesús gracias a mis compañeros por la exposición quienes estamos presentes en esta reunión seguramente han recibido una comunicación vía whatsapp entonces también como una manera de poder facilitar esta comunicación nos lo pueden pedir vía whatsapp el whatsapp que normalmente se les llega dándoles la invitación a todos los encuentros nos piden el manual y se los entregamos con todo gusto eso era lo que quería comentar gracias perfecto entonces agradecemos y creo que es hora del la fotito selfie grupal de despedida así que Leo tú mismo eres sería bueno que todos todos los que puedan y si pueden pongan todos una reacción de corazoncita cosa que la foto queda bonita sí igual reacción libre reacción libre reacción libre en corazón y vamos a ver mira yo pude corazón vamos un poco que nuestros compañeros van prendiendo la cámara un poco que se se alistan vale si no falta nadie a ver yo voy el 3, 2, 1 y estamos todos dale dale voy a poner una reacción avisa Leo para poner mi reacción sí ponla 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 no pues claro para que esté apenas claro 3 2 1 listo muchas gracias a todos nos vemos gracias 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 buenas noches buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos